Y seguimos con la noticia del deporte de las bielas para resaltar el gran triunfo del ciclomontañismo de la deportista antioqueña Viviana Maya, del registro del GW Chimano, quien ganó el título en el Short Track de Brasil. Fanny Valencia habló con ella luego de su nueva conquista internacional. La ciclomontañista antioqueña Viviana Maya regresó feliz de Brasil luego de obtener el título de campeona latinoamericana en la modalidad de Short Track. Luego de pasar seis válidas en diferentes países, la final fue en Brasil y la antioqueña logró superar a sus máximas rivales, las locales. Siempre tuve a Erika Gramiceli, que es la brasilera, siempre estuvo presionando, presionando y yo cuidando que no me llegara como desde atrás, fue duro la final. El próximo objetivo de Viviana están los Juegos Panamericanos, pero deberá esperar. Queda como en manos de la Comisión Técnica, quien va a ser la que vaya a representar al país en Guadalajara los Juegos Panamericanos. Se va a determinar y se iba a hacer de acuerdo al análisis de las competencias que se hicieron en Europa, tanto en Italia como en Suiza en el pasado mundial. Esperar y de hecho la que vaya, yo sé que va a ser lo mejor por el país. Viviana Maya estuvo en Suiza y en Italia en competencias antes de la final en Brasil y gracias a este fogueo presentó el mejor nivel en la final del Short Track. ¡Viva la Comisión Técnica! ¡Viva la Comisión Técnica! ¡Viva la Comisión Técnica! ¡Gracias!